Buenos días chicos, segundo día aquí en Inglaterra, nos hemos despertado a las 6 de la mañana, en mi caso, aquí el firmer en el último momento, y ahora estamos preparando todo porque nos vamos a Escocia, Edton tiene un seminario con su coach, también va a entrenar con él, hombro, también hay una jueza que es bastante conocida por el tema del posing, así que vamos a aprovechar también para que dé feedback del posing y tal, a ver si podemos sacar contenido guapo y que lo tengáis aquí, y joder, muy guapo Londres, lo único que el cielo siempre está como tapado, te desanimo un poquito, pero hemos venido para currar, así que vamos al lío, tengo aquí el desayuno, tenemos crema de arroz, arándanos y almendras, con proteína, os dejaré cantidades abajo, de la que es la dieta actual, para que tengáis mi dieta actual, no sé cuantas calorías estoy comiendo, después os lo calculo para que lo veáis, pero ya os digo, hago lo que he pautado por el coach, nos lo vamos a meter todo en la mochila, siempre meto los hielos de estos para que no se me estreme la comida, es mejor llevarse las comidas, están todas las comidas del día, menos la última, que es la precama, que serían claras de huevo con huevo y almendras, y me lo llevo completamente todo por si, se alarga el día por si pasa cualquier cosa, al menos yo estoy tranquilo de que todo va a salir bien, toda mi dieta va a salir bien, así que de puta madre. Primera parada, desde Casa de Hilton, hasta donde vamos, que es Gales, hay, que son cuatro horas, tres horas y media, tres horas y media de coche, estamos a medio camino, ahora falta una hora. Hemos parado para hacer la primera comida, tenemos aquí la merluza, espárragos, vale, y tengo un paquete y medio de tortas, que son 30 gramos más 15, y ya iremos directo para el gimnasio, me faltará una comida, que será la pre-entrenamiento, que será crema de arroz con proteína, que luego os lo enseño, él va a estar en el seminario, yo voy a entrenar hombro, y después él me va a ver el físico, que ayer en el último vídeo no lo colgué, vamos a ver cómo está mi estado físico, y también su entrenador, que es IFB Pro, y también la jueza, que sabe de pose, así que nada, voy a disfrutar aquí de la merluza hirvida. Ya estamos en Gales, ya hemos acabado, bueno, veníamos a un seminario, ahora Elton es cuando entrenar con su preparador, que hará hombro, aprovecharemos y lo haremos hombro para nuestro rollo. Ah, me he saltado una comida, no me la he saltado, la he hecho, lo único que no la he grabado, básicamente porque estábamos en el seminario y no era plan, vale, entonces lo que me he comido ha sido crema de arroz con proteína, que es la comida pre-entrenamiento, teníamos 50 gramos de crema de arroz con 40 gramos de proteína, ahora tengo la dextrina y los MAPS como siempre ya preparados, voy a entrenar, y después chicos, hay el mejor sitio, o sea, he flipado cuando lo he visto, ahí arriba hay el mejor sitio que he visto en mi vida para posar, vale, tenemos que aprovechar, como os he dicho antes, que la mujer que está arriba, es la dueña del gimnasio, es jueza y es, bueno, hace clases de posing, entonces vamos a aprovechar que tenemos a Elton, que tenemos a Raúl, su preparador, que también es IFB Pro y ella, y vamos a posar y que den la opinión de nuestro físico a 14 días, así que nada, voy a por la suple, por los MAPS y la dextrina y vamos a darle caña a los hombros, tenemos que pampear bien para que en el posing no hacer un mal papel. Vale chicos, Rego, ¿vale? Raúl Rego, que es el preparador de Elton, tiene una marca de ropa, vale, propia, y me acaba de regalar, tío, está muy, muy, muy guapa, me ha regalado dos conjuntos completos, tío, y están guapísimos, tío, con este rollo así de pantalón, para pata palos como yo, son la puta molla. Segundo parque de atracciones conocido aquí en Inglaterra, hoy no he podido entrenar con Elton, pero bueno, le hemos dado caña a los hombros, pero a muerte, y nada, ahora sí que tenemos la jueza, que era jueza de clasificaciones para el Olimpia, que va a mirar el posing, mirará a Elton también, mirará a Raúl, que también es pro, guay, que me chequen, mañana entreno con Elton, mañana a ver si puedo posar con él, y así lo veis también, y nada, tío, muy contento, muy feliz, hoy he podido dormir bien, aunque hemos dormido pocas horas, no está el peque y no me despierta, lo he hecho muchísimo de menos, eso es verdad, porque ahora ya se me hace raro no tenerlo ahí para cambiarle el pañal, o para estar con él mientras Silvio hace cosas, quedan unos pocos días y ya estaré en casa, así que ahora lo que tengo que es aprovechar estos días a muerte, para apretar en la preparación, para hacerlo todo de lujo, y para poder, joder, poder entrenar con Elton, poder disfrutar de la preparación acompañado de una persona que está más fuerte que yo, que está más preparada que yo, que es pro de hace más años, y que ya está clasificada para el Olimpia, hay que aprender de los que están arriba, y en eso estamos. Comida post de entrenamiento, estaba aguantando para hacer el posing primero, pero no aguanto más, así que voy a comer, tenemos 80 gramos de Kellogg's, copos de maíz, cero, y tenemos proteína isolatada, que tenemos 50 gramos, esto va a ser la comida post de entreno, 40 minutos después, bueno voy a posar, y 40 minutos después voy a comer el tupper, que son, bueno, ya está, ya está, ya está, ya está. 10 minutos después, ¿Vale? 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 Veamos la condición aquí ¿Vale? Sí ¿Vale a la condición de este lado comparado con el otro lado? Pero eso es algo que vosotrosotros resolver con la masaje ¿Vale? O sea que eso si esa túa parece un poco más oquil Pero ahora sí es amplio, pero no como el otro toe Si, si se lo que mira para ti, si es la primera cosa que ha visto Tambén va a ser la primera cosa que ellos van ver Si Yo tengo más condicionado en este lado que siempre. Mira como fuerte es aquí. ¿Puedes ver el dedo? Sí. Entonces, relajarte. ¿Puedes ver cómo es... un poco... quiero decir, él tiene una gran física, pero estamos buscando un poco. En fin, eso es la única manera de aprender. De mejorar. Eso es la única manera de aprender. Oh, eres hermosa, hermosa. Sí. Tú eres, pero no perfecto. Quiero perfecto. Sí. Bien. 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 Puedes ver el dedo aún más en este lado. Sí. Vamos a ir a la derecha. Vamos a ir a la derecha. Bien. Muevementa a través de la paredes, movementa a través de la paredes. Bien. Pero bien, él dice... Esto está haciendo nada. No estoy haciendo nada. No estoy haciendo nada. ¿Puede? ¿Puede. ¿Puede? 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 Yo soy un ganador pro. Sí. ¿Puede? 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 ¿Puede en la paredes, para Italia. ¿Puede? ¿Puede en la paredes, para la paredes, para el estado? Sí, como un juez, no me importo, no me importo, eso es lo que veo, y si veo esto, si veo eso, no me importo. No juez va a poner un set de escales en frente del aire. Es la mejor persona con que posee la vida en mi. Serio. Pero como dije, tienes que traer los estéticos mejores a la escena. Dos semanas. Siento eso? ¿Puedes sentirlo? Sí, sí, sí. Eso es lo que necesitas sentirlo. Ah, la madurez. Entonces cuando lo haces, sentí que ssssss. Ahí vamos, ahí vamos, sweet. Y así. Muy bien. Buen trabajo. This is a guy that's working, not a guy that's... Yeah. This is so, I'm sorry, no drop a die. When he turns, don't drop your head. That's it. Good. Good. Now go. Yeah. Go back, go back. Do it again. Good. 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 Go on then. Lovely. Good. 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 That's it. Good. Good job. So nice. We were so close. So close. Good job. Ah, put a fuck up. Well done. That's better. That's better. That's better. See now, this looks like a guy that wants to do it. Yeah, this is a guy that wants to win. Oh, very good. 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 That's so good. I'm very happy. That's the best class I've ever done in life. Very resolute. Viva. Y muy bien explicado y todo. Y joder, estoy muy, muy contento. Nos volvemos a casa. Estoy muy, muy, muy contento después de la clase de Pocin. Ahora, eran 40 minutos después. Lo único que la clase de Pocin ha durado una puta locura. Entonces, me toco comer pollo, verdura y voy a coger las tortas. Y ahora tenemos tres horitas de viaje en coche. Así que nos vamos para casa. Y en casa ya os enseño las últimas comidas. Y despedimos del día. Bueno, ya estamos en casa. Por fin se me ha hecho el viaje eterno, eterno, eterno. Estamos muy, 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 muy cansados. ¿Vale? Al final estamos en Londres, fuera de Londres. Y hemos ido hasta Gales. O sea, ha sido un viaje largo. Pero deciros, tío, que de verdad, os tengo que decir que estoy muy emocionado. Estoy muy feliz por todo lo que está pasando. Soy muy, muy, muy afortunado de lo que tengo en casa. Y aunque los echo mucho de menos por estar aquí. Pero soy muy afortunado de poder estar en Londres. Poder tener un amigo como Elton. Poder hoy haber conocido a la gente que he conocido. Y que me hayan tratado como me han tratado. El Pocin ha sido brutal. O sea, de verdad, me he ido súper feliz. Ahora voy a comer crema de arroz. 50, proteína 50. 30 de frutos secos, arándanos. Ahí, almendras. Y 50 de frutos rojos. Y esta será mi última comida. Que aquí hay cebolla. Claras. 150 de claras. Un huevo. Y 20 gramos de almendras. Que esto será la última comida, ¿vale? Con esto ya finalizaremos las comidas de hoy. Y ya nos iremos a dormir. Que hoy sí quiero descansar. Porque mañana sí que empiezan los entrenos. O sea, en el siguiente vídeo tendréis entreno épico. Mañana toca espalda con Elton. Nos llevará a un gimnasio que dice que es muy guapo. Aquí en Londres. Que es muy completo. Y aparte para grabar es una locura. Así que nada, chicos. Un abrazo a todos. Despido vídeo ya. Aquí. En nada. Me puedo acoger. Joder. Estoy muy feliz. Y... Y mañana más. Let's go. Reverio a day. Parece un sitio de esos de recetas, ¿verdad? Cocinen como bro. Va. Adiós.